muy buenas tengan todos ustedes vamos a iniciar una serie de cursos en el cual nuestra intención es que tú te familiarices con cada uno de los componentes para armar una pc esto es para que cualquiera pueda armarlo desde su casa desde el momento en que conozcas el cual es el componente adecuado cuál es el que debes de poner y pues ahí justamente está el verdadero secreto pues como ya saben ustedes soy drag cofundador de este canal spartan geek y soy ingeniero titulado del instituto politécnico nacional generación 1816 nada tiene que ver mi carrera con el hecho de armar equipos de cómputo esto nace como una pasión propia en el cual la única conexión que existe entre una ingeniería telemática como es la que yo llevé y esto de las computadoras pues radica prácticamente en el amor por la técnica por los componentes y por el gusto de los videojuegos vamos a empezar por los principios básicos no necesitas ningún tipo de carrera no necesitas más que un cuaderno y un lápiz espero que hayan traído su cuaderno y su lápiz simplemente para apuntar aquello que sientan ustedes que es importante volver a repetir no vamos a entrar en este momento en tecnicismos ni saber tampoco este que combina con que este que es configurable que no es configurable no vamos primero a reconocernos a conocernos a estar pues más que nada tocar los componentes saber de qué estamos hablando por eso tengo aquí a esta compañera la cual que muchos de ustedes pues es muy posible que la vean en sus este en sus casas yo creo que cualquiera tiene este tipo de equipos desde mi querido lee es un alguien yo creo que en el 90% de los hogares mexicanos de américa latina pues todo el mundo tiene un alguien web web y además es la de gama este acá es gama gama familiar digo sí perdón por supuesto es la para todos bien porque elegí esta pc como parte de nuestro de nuestro proceso de aprendizaje la mayoría de nosotros casi el 90% de de nuestros este jefes de familia fueron en alguna ocasión a un sitio de computadoras la sacaron en abonos y pues ahí la tenemos no como una reliquia familiar de hace muchísimos años algunas ya no sirven otras siguen ahí por ahí más o menos medio jalando y las de última generación pues bueno ya son prácticamente en este momento nadie quiere saber de ellas porque han aprendido que no hay como armarse un equipo por eso es que estamos todos aquí reunidos mi intención con este equipo es de que ustedes vean cómo es lo más complicado desarmar estos componentes de entrada nada más lo vamos a observar aquí y lo vamos a ver vamos a conocer un poquito acerca de esto cuando nosotros compramos un componente nuevo de hecho acá los tengo mi memoria ram si notan ustedes cuantos cuantos de los que estamos ahorita actualmente en la clase hemos tocado una memoria ram así como ésta es decir enfriamiento líquido si es de ddr4 muchos ni siquiera podrían diferenciar una ddr4 de una ddr3 entonces esto para mí es muy familiar tocarla saber que tiene este enfriamiento como una placa de metal el cual pues bueno es un disipador de calor eso yo lo conozco y se me hace muy familiar tocarlo porque he armado equipos por más de 25 años entonces para mí no es que tenga una ciencia armar un equipo de cómputo lo que sí necesitas es experiencia y tú no vas a gastarte una ram ddr4 para cometer un error que puede echar a perder una ram como ésta por eso es la importancia de que conozcas la basura tecnológica porque como estábamos viendo tú vas a poder tomar un equipo de estos lo vas a poder desarmar sin miedo y empezar a tocar lo que son los componentes muchos han expresado no puedo poner el procesador tengo miedo de que se vaya a doblar un pin totalmente legal y de acuerdo hemos visto a través de los vídeos de spartan geek cómo puedes echar a perder un triadriper que cuesta arriba de 6 mil dólares simplemente por no tener el conocimiento y echarlo a perder así yo digo que así es como como tenemos que empezar a echar a perder con cosas que no sirven podemos romper una memoria ram si total no la supe meter bien y creo que dañe las pastillas creo que dañe el cepillo creo que ya rompí el de pc y express este el el la gpi este por por 8 ya la ya la troné sí entonces es por eso que hablamos de basura de antes vamos a irnos plenamente a conocer nuestros componentes mi idea original era que todos todos en algún momento pudieran ir al basurero a encontrar esos gabinetes esas cosas medio raras peces todas aventadas ahí dadas al catre lo que queremos es experimentar y tocar de primera mano tu primera herramienta antes de que empieces en este en voltímetros en osciloscopios en microscopios electrónicos tu primera y única herramienta que más vas a requerir va a ser el destornillador o el llamado desarmador siempre debe de ser de punta de punta de punta mediana y preferiblemente magnético para que no tengas problemas en la caída de tornillos a la hora de desensamblar este va a ser tu excalibur va a ser tu este tu espada cantarina siempre va a estar contigo esto es primordial para que puedas desarmar un equipo de cómputo lo segundo que para mí es prácticamente súper importante es un trato básico este pudiéramos especificar un trapo una franela que va a ser de tu uso personal no lo vayas a agarrar para limpiar componentes esto no sirve esto es para ti para quitarte el sudor de los dedotes la grasa de nuestros dedos que genera nuestro cuerpo el lubricante pero propio y natural del cuerpo lo tomamos y nos limpiamos las manos de preferencia microfibra eso es lo puedes conseguir en cualquier lado ella ahorita en el siglo 21 en aquel entonces cuando vimos las imágenes esto no era posible no con la punta de la tijera la gaver no 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 empecemos mal si vamos a armar nuestro equipo de esa manera y pues bueno vámonos con la siguiente pieza que para mí debería de ser prácticamente obligada después del destornillador debería de ser una brocha anteriormente yo les decía que fuera una brocha natural porque porque evitamos la estática evitamos que se fuera a joder el componente hoy ya no es tan necesario los componentes han cambiado de materiales a materiales más premium sobre todo en equipos provenientes ya del 2012 2010 para adelante ya encontramos componentes que pues bueno ya tienen una calidad ya no queda tanta estática y además están protegidos no tienen watts adicionales para que evitemos cometer la tontería de sobrecargarlos por una estática entonces los guantes no lo recomiendo ahorita les voy a decir por qué entonces tengamos nosotros nuestra brochita para limpiar toda la mugre que existe en nuestro equipo vale este no puede faltar las pinzas estas pinzas de las pequeñitas de electricistas las chiquititas si ya sea para cortar cinchos de plástico o para sacar algún tornillo que pueda estar por ahí atorado lo vamos a tener que utilizar